Egipto inició el año con el hallazgo de cinco bloques de piedra caliza que datan de la época de Ptolomeo I, amigo y colaborador de Alejandro Magno, que tras su muerte se proclamó faraón en el año 305 a.C. Se trata de unos bloques localizados en la aldea de Sohag y transferidos luego a un templo recientemente descubierto en la misma localidad, informó el secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades, Mostafa Wasiri, citado por el portal digital y Egipto Dei. De acuerdo con los restauradores, las piezas, algunas de forma irregular y otras rectangulares, son de distintos tamaños y conservan decoraciones que hacen alusión a la deidad y a su relación con el rey griego, compañero de batallas de Alejandro, publicó la agencia prensa latina. El año pasado un grupo de arqueólogos logró ubicar y desenterrar el templo hasta entonces perdido del rey Ptolomeo IV, a donde ahora fue enviado el conjunto de piedra caliza. Mohamed Abdel, jefe de la Administración Central de Egipto, expuso que los bloques incluyen unidades que representan la interfaz del palacio, así como las deidades Osiris, sentado en el trono, Isis y Horus. Recientemente, en la ciudad de Luxor, se encontraron 20 ataúdes antiguos en buenas condiciones, los cuales poseen inscripciones y pinturas. Además, la estatua del faraón Ramsés II fue ubicada en las cercanías de las pirámides de Giza.